Oh, 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 oh Who's this? transition Every child Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene, pa' que te de Duro No, mi cab kne you, sé que tu no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tú teles as- Sayeba Duro Todos los mi metres, ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Todo le encanta la gasolina Ella le gusta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' que yo todo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie No le rindes cuentas a nadie De la moto y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todos los week-ends ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina ¡Oh! ¡Oh!